¿Son todos los que te llevas? En la zona hay una unidad del MSOV-2. Nos uniremos a ellos. Red Maven 1. Al habla Bravo 6 oficial. Estoy en el recuadro de coordenadas F-28. ¿Dónde os encontráis vosotros? Se resisten. Nos tienen inmovilizados en la escalera principal. Entendido, Red Maven 1. Bravo de camino. ¡Aguantad! Bravo 6, lo intentaremos. Me voy a divertir. Me lo llevo. No dejan de venir. No hay forma de detenerles. No tardáis el tiempo fabricando chatarra. ¡Vida por los Robarovs! No hay forma de detenerles. ¡Vad por los Robarovs! ¡Vad por los Robarovs! ¡Suscríbete! ¡No os detecáis e id avanzando! ¡Aguantad! ¡Estamos tomando posiciones! ¡Se os acerca un Romanov F! ¡Mantened las distancias! ¡No os asociéis o no lo contaréis! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Vamos! 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 ¡Esto me va a tener miedo! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! ¡Avanza! 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 Debe ser un tijo nuevo de Romano Abando su propia tumba ¡Quida de en medio! 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 Parece que los enemigos no responden Mejor, sigamos Elena, encárgate de las cerraduras Entendido Abierta ¡Vale, vamos ¡Quida de en medio! 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 ¡Guida de en medio! Si perdéis ese vehículo, no podréis adentraros más en la colonia. Tened mucho cuidado con las fuerzas de la colonia. Con un cuidado, piedad bastardo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Como si no tuviéramos bastante! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. No dan tregua, ¿eh? ¡Esos robots van cayendo zona a zona! Las cosas seguirán igual de complicadas. ¡Quieren ganar tanto como nosotros! ¡Abriré los ascensores! Encárgate de ellos. ¡Es mi mejor arma! ¡Hay demasiados escombros bloqueando el camino! ¡Que alguien vuele toda esa mierda! ¡Llegan más enemigos! ¡Primero nos encargaremos de estos cabrones! ¡No! 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 ¡Aquí! ¿Qué cojones es esa cosa? ¡Es un maldito crío! ¡Es más grande de lo que pensaba! ¡Por lo menos mide 300 metros! Ha sido más fácil de lo que esperaba. Solo nos queda acabar con esa mierda. El ataque ha ablandado toda esta zona. ¡Tened mucho cuidado con el enemigo y por dónde pisáis! ¡Esto te viene abajo! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Hay escombros bloqueando el paso! ¡Ateneos a Nesta! ¡Agarraos bien y mirad al frente! ¡Y luego volaremos esos escombros! ¡Y luego volaremos a boxes! ¡Eso escombros �iliyoros! ¡Sabezes! ¡Halo! ¡Muy bien! ¡Si. ¡Se está derrumbando! ¡Moveos! ¡Que no escojan derrumbamiento! ¡Sam! ¡Deprisa! ¡Esa zona no aguantará mucho! Lo sé, ya me voy ¡Sam! ¡Mueve los cojones de una vez! ¡Nadie te ha dado permiso para morir! Voy Volveráos del enemigo, ¡corred! ¡Helena! ¡Que vengan los del Super 35! Sin controlar el espacio aéreo es demasiado peligroso Use el monorraíl cerca de su posición ¡No! ¡Nos vamos volando! Yo voy en el monorraíl Tú y tus malditos caprichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!